Una vez más me sorprendió la luna Mirando el mar, perdiendo la cordura Una vez más mi corazón se hizo pedazos Una vez más lo pienso y es lo mismo Tú junto a él y yo en mi laberinto Una vez más no sé qué hacer con mi destino Una vez más quisiera ver tus ojos al amarnos Para saber si es verdad que no me has extrañado Una vez más, tan solo una vez más yo te lo pido Luego te vas Si sientes que este amor ya no es lo mismo Una vez más, amor Tan solo una vez más, tan solo una vez más, amor Una vez más se expremició mi cuerpo Al recordar aquel lugar secreto Una vez más me vi llenándote de besos Una vez más, tan solo una vez más yo te lo pido Luego te vas Si sientes que este amor ya no es lo mismo Una vez más, amor Tan solo una vez más, tan solo una vez más, amor Una vez más, quisiera ver tus ojos al amarnos Quisiera tenerte frente a frente y decirte cuánto te amo Una vez más, quisiera ver tus ojos al amarnos Recuerda los bellos momentos que pasen junto a tu lado Una vez más, quisiera ver tus ojos al amarnos Si ya no sientes lo mismo, dime qué te está pasando ¡Suscríbete al canal! Una vez más, quisiera ver tus ojos al amarnos Junto a él no sé qué hacer Una vez más, mi corazón está destrozado Una vez más, quisiera ver tus ojos al amarnos Mi corazón quiero que me digas Si acaso me has extrañado